¡Oye! 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 Yo estaba metido en la pantalla Me giré cuando dijiste ¡Oye! Y vi la silueta en el suelo, ¡Oye! Sí, sí. ¿Por qué no lo reportaron? Escúchame, ya. El Soda estaba haciendo el agua de los numeritos Ya, el chongo estaba atrás de él Y la Kim estaba al frente en cámara Por eso me pareció raro Que ninguno de los dos lo haya visto y lo haya reportado ¡Yo vi a la Kim entrar a cámara! Yo salió caminando Yo estaba en cámara Tú no estabas ahí en cámara. Si te vi salir, delante también me dijiste que no Yo venía saliendo de cámara Y la Kim en la anterior también me dijo que no me había visto Hijo de perra, weón Parece que sí lo mató al apretar los botones Puede ser Puede ser que sí lo haya matado a mí, pero no me di cuenta Pero no quise Si yo estaba viendo el botón, intenté apretar Y parece que por proximidad te maté nomás Pero yo estaba de espalda a ti Solo se te cae un puntillo encima de mí Sí, me tropecé Oye, Kim, Kim Eris Terrible Random Eris Terrible Random, eso es lo que soy Kim Las dos veces En las dos veces te vi, te vi las dos veces nos cruzamos Estabamos las dos veces en el mismo lugar y decían Y no, yo no estaba ahí Troll de a peso No iba a ser tu guardado, weón Ya me estaba, te acordás que este choro Me votó por ti Azul y naranjo, el naranjo que hiciste eh Encendí las luces Ah, sí, sí, sí Hola, estoy con el soda Hola El Dani está parado, weón ¿Qué está gritando? ¿Qué pasó? ¡Chucha su madre! ¡Chucha su madre! Ni que concha su madre Lo sabía Oh, qué lata, weón Oh no Buena Dipper El Dipper Cuyo Eran las dos ¿Te acuerdas las últimas palabras que escuché en vídeo, weón? Me dijo Tranquilo Yo te cuido Me vamos a escuchar en el cuyo, weón Así fue la película ¿Estás seguro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te estoy mirando, weón Te estoy mirando, weón Tengo vigilado, weón Uy, Nico, qué raro que andeis vivo, weón Me sorprende Recién ¡Nooo! ¡Pero no! ¿Qué pasó? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡No, no! ¡No! 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 ¡El Chubacán! ¡El Chubacán mató al Daniel! ¡El Chubacán mató al Daniel al lado mío! ¡No lo maté yo! ¡No! ¡No lo mató! A ver el Chubacán, defíndate ¡No! Yo iba a seguir bajo, yo iba a seguir Espérate, espérate, Chubacán reportó, Chubacán reportó, Chubacán reportó, deja que hable el loco Deja que hable primero él, deja que hable primero él El Daniel Bruno, yo dije que me iba a hacer el escáner, porque el loco me estaba acusando hace rato y estábamos juntos Y me fui al escáner, yo estaba parado en el escáner, iba entrando Daniel Bruno y el bardo le cortó la espalda A la entrada del escáner Bardo, ¿qué te hay que decir? Y yo lo reporté Yo lo reporté Avanzamos y Chubacán dice, vengan, vengan Y con el alijimo llevamos juntos, por cualquier cosa terminamos la misión Y Chubacán se da vuelta, va a dar Daniel y lo reporta Yo no te llamé, no te dije venir a verme, yo te dije voy al escáner No, full, no creo No creo que me hayan enfocado Me viste mirar para arriba Me viste mirar para arriba Te dije, te dije Te dije, te dije O, la enchufa Oye, debo decirte que la historia de Chubacán te la creí Yo se lo habia dicho a lo lo... Mira... Buenas ¿Te entiendes estaura? ¿No? No veo nada ¿Qué hiciste? Me dice el escáner de que no soy asesino ¿Qué voy a hacer aquí? De que soy inocente Yo no tengo la misión Es una misión que tiene que salir Solo cuando soy inocente, adiós ¿Qué pasa aquí? Igual desconfio de Toto también Porque Toto venia por ahí No tengo la misión No tengo la misión Tranquilo Toto, vaya a contar todas las cosas Ven, Bardock Vamos a hacer una misión juntos Esto es que yo soy confiable Vivo por aquí Ya, veamos si no muere nadie aquí mientras los demás niños dan la luz ¿Van a hacer la doble? ¿Van a hacer la doble? ¿Van a hacer la doble, Bardock? ¿Van a hacer la doble? Ten cuidado ¿Van a hacer la doble? ¿Van a hacer la doble? ¿Van a hacer la doble? Ya no tengo misiones ¿Me puedo sentar aquí a tomar café? Me quedan tres Anda, anda, anda Nosotros no quedamos aquí los inocentes Anda tranquilo Los que no estén Ya, pero dime por qué va El dime te va a asesinar Que vaya solo Que vaya solo, a ver Para, para, acompáñame Voy a hacer la misión Acompáñame a hacer la misión Y a ver como sube Noo Si no vuelvo, recuérdenme Pero, me están campeando una misión Nicky, Nicky está acá El loco verte ¿Quién no está a otra? No, no, yo no sé si lo Nicky, güey Miren güey, estaba jurando El hijo de perra El hijo de perra El hijo de perra estaba jurando Que no era él Asqueroso de mierda Estaba jurando, güey Miren, y la Nicky dice Ok, me estoy por él Para, para sacar Para sacar El bardo, el bardo que repite lo que digo Ojo Nos van a separar Entre, ingresan ahí, ingresan ahí Ingresan ahí, ingresan ahí Ya, quien mató Mató Mató, ya Hice que me iba En el oxígeno Mató al Brenin Y al volver estaba el cuerpo ¿Quién? Nicky, te los dejé ahí Los dejé ahí ¿Cómo no lo viste? Ustedes son libres de tomar sus decisiones Pero yo ahí dejé mi O sea, en la nave nomás Nicky, Nicky Si esto no funciona Si esto no es así el bardo Lo sabes Sí Eso Sí Uy, que se complicó esta partida, güey La habían hecho re bien La habían hecho re bien, güey Sí, la habían hecho re bien, güey La habían hecho súper bien La habían hecho súper bien, la verdad sí Estoy esperando una muestra de sangre que me saquen No Ahí está Yo me estaba... Me estaba haciendo una muestra de sangre Y el bardo me estaba esperando como escondidito en la orilla Así como mirándome con el puro calco Veo que viene el Joel Más conocido como Sans Y lo cogoteó Y se me va corriendo Lo cogoteó en la orillita Le vi el pixel ¿Qué tiene que decir el señor Sans? ¿Qué tiene que decir el señor Sans? El chelalarte y... Le vi un pixel de cogoteo al bar... Formatizar ¿Cómo se grandiaban? Ay... Eseasseевич A weerkor Davix Si, abiola Ay, aquí abajo Dahí llego el compañero ¡Ah! ¡Mira el club! ¿Me escucháis ahí? Sí, se escucha bien ¡Mira el lumbar! ¡Mira ese que tiene Alberto! Hay que comodearlo al toque ¡Se mueve la boquita! ¡Uy, la weá gay! ¡Mira el club! 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 Lo único que voy a decir es que alguien me dijo que se comprometa a decir ¿Qué me dijo? ¡Confía en mi weá! ¡Por favor de sus cadáveres! ¡Por favor de sus cadáveres! ¡Por favor de sus cadáveres! ¿Pero era la persona que te dijo que confiara o la que no? ¡La que confiara! ¡Mira la que iba! ¡Jajaja ¡¿Quieres ir rework?! Deja, muera ¡Ya! ¡Docos momento! jajajaja jajajaja ¡No! ¡No te has dicho nada! ¡No te has dicho nada! ¡No te has dicho nada! ¡No! ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡No! ¡Me voy a ver! ¡Te digo confía en mí, asesino a alguien! ¡Sí! 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 Dice mira vinte bardo mira ven Conferente No conferencione Estaba con los dos weonee Diciéndole que haga una historia a este culeado Y el deeper dive le dice Si matais al Clover no digo nada Y se dan los dos por un pasillo Y despues aparece el deeper muerto ¿Mire por que no mataste a este weon mejor Para que conservan la inocencia? Pero defiendes este hueon Diabo Si el chico lo mataste Ya, oye, oye, calmado, calmado, el loco tiene sensación de arrepentimiento, hay que valorar estas cosas, po, ya, pero, no lo voten, voten el skip, voten el skip, lo perdonamos, pero que el loco, el loco se comporte bien, como una persona normal, no vamos a hacer trabajo, trabajo forzado. Que nos vuelva a matar, no más, po. Eso, que nos vuelva a matar, pero nos mandamos a hacer trabajo forzado, a botar la basura y, que, hay que resaltarlo en la sociedad, po, po, no. Bueno, a ver, salte lo que soy yo, si ya sabes que yo soy yo. Por eso, pero, no importa, si podamos trabajar, te terminas las tareas, pero no tenis por qué morir tampoco, po, po. Me hice esfuerzo en vivir. Tenía pride, tenía pride. Acá voy a que una huasona. Eh, la tiraron y una por fuera. Lo intenté reinsertar en la sociedad. Eh, ¡e psychiatra, ¡eh! Eh, 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 eh! Eh, eh, eh. Eh, 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 eh!